bueno y en estas vísperas navideñas también le vamos a dar cabida al arte bueno y también mira un buen regalo además de esto que se revaloriza y lo pueden heredar nuestros familiares si hay que regalar arte cultura libro bueno es una de las propuestas también y si no para reyes no asistimos hoy a esta a este evento que se celebra en el gran hotel meliá banús y bueno pues todo todo lo que vamos a ver y la organización que está perfecta son varios artistas lo que se dan cita en este colectivo porque van a participar varios pero el arma de esta exposición bueno son de grandes amigos y también artistas muy conocidos como es máximo y giuseppe así que ellos bueno ellos se pueden poner la medalla por haber trabajado en esto y fijaros que también es arriesgado porque también ahora que ha venido lluvia pero no importa porque hay mucha gente que sabe apreciar el arte y que va a buscar un hueco para venir a visitarlo va a durar varios días pero mejor que ellos mismos me lo cuenten así que espero que sea de vuestro agrado vamos a ir mirando obra por obra y deleitando no con ellas porque son todas tan diferente tan variada y es que ya sabéis que cada artista pues pone ese pincel esa pincelada con su toque donde le representa no les representa sus emociones y lo vemos reflejado en estos cuadros tan bonitos que la verdad que es un lujo estar aquí bueno pues espero que os guste vamos a ver esta exposición y escuchar lo que decimos los artistas ah 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 Música 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 a renacer en otra, entonces no tengo ni miedo ni del virus, ni de nada, de nada. Y si la vida funciona, al final veo que, y soy cierto, que la única vera vida es la de ahora, ahora. Antes no estalla más, es lo que tiene que venir, no se sabe, cuándo se vendrá, entonces hay que estar centrado en el presente, en el momento de ahora, y no pensar, no tener miedo a nada. Yo auguro una feliz fiesta a todos. Muchas gracias, para ti también, Máximo. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Giuseppe, que aunque están aquí recibiendo ya los invitados, acaba de llegar a la Consul de Dinamarca. Bueno, es que la exposición da para ver gente importante, es muy interesante. Bueno, Giuseppe, cuéntanos un poco todo el elenco de artista que viene, que está como ya aquí representado. Elena, muy buenas noches, por supuesto, agradecer a todas las personas que están haciendo un desfersito en este día de hoy, 22 de diciembre, en el maravilloso escenario, y lo puedo decir, como se dice, con el Congreso del Meliá, Marbella-Banús, agradeciéndolo, agradeciendo una colaboración que Máximo ha adelantado, una colaboración que llega casi a los dos años de colaboración, donde Excellence Art Gallery, que organiza este evento, ya puede decir que está manteniendo una colaboración de dos años a punto, donde estamos permanentes todos los días, prácticamente, del año, donde todos los huéspedes, todos los visitantes de estas maravillosas instalaciones, que recordamos, se encuentran en el pleno territorio de Puerto Banús, Meliá, Marbella-Banús, evidentemente, de la cadena Meliá, tiene la oportunidad de poder ofrecer también un momento cultural, un momento artístico, con los pintores que representamos de diferentes países. Este artista, parte de ellos, son lo que hacen parte de esta exposición internacional que inauguramos hoy, en la Sala Banús, aquí, con la exposición Christmas Art en Puerto Banús. Son artistas que nos acompañan de diferentes países, tengo que también echar un vistazo, por supuesto España, Italia, Francia, saludamos Holanda, Chile y Ucraina, son los países que hacen parte de esta exposición. Una exposición que se compone no solamente de pintura, digamos, dando, como se dice, los números, estamos hablando de 25 obras, en total entre pintura, escultura y fotografía, con lo cual, como digo siempre, es la costumbre de siempre, hay por todos los gustos. Importante, sobre todo, decir que para los que no tendrán la oportunidad o que no nos acompañen esta noche, la exposición será visible hasta el día 22 de enero, donde a partir de prácticamente mañana, finalizada la inauguración de esta noche, de esta maravillosa noche, que se pronuncia realmente con grandes invitados, importante invitados, por supuesto, tenemos la cónsula de Dinamarca que nos atiende, también la señora Remedio Bocanega, por lo que es la parte, la atendemos dentro de poco, por el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, esperamos que nos acompañe, con lo cual, nada, estaremos aquí, por supuesto, esperando la visita, dando todas las informaciones, y con esto quiero decir, cerramos un año maravilloso, podemos decirlo tranquilamente, un año maravilloso, que ha visto Excellence Art Gallery con el Massimo Cedrini, el anfitrión de Excellence Art Gallery, lo cual me onoro así, de poder aglutinar, plasmar un poco lo que se llama dirección, dirección artistica, que muchas veces también es una responsabilidad, ¿por qué? Porque hablando concretamente de estilo pictórico y de escultura y de fotografía, hay que encontrar un punto medio, una calidad homoqueña, evidentemente, para que todo tenga fluya, como se dice, a nivel de tarea pictórica coherente. Con lo cual, gracias una vez más, gracias a los medios de comunicación, quiero agradecer porque este evento también saldrá reflejado, y lo puedo decir, me han autorizado para lo decir, en Italia, en una revista italiana, Bianco Oscuro Art Magazine, que reflejará esta noche en Italia, y también agradeciendo los medios de comunicación entre los magazines, también saludamos Exclusive Magazine, que evidentemente reflejará un poco todo lo que está pasando. Les esperamos desde Excellence Art Gallery, desde esta persona que os está hablando, Giuseppe y Massimo Cedrini, queremos desear, ya que a través de vuestros medios se informan, queremos desear una feliz fiesta, un maravilloso 2022, y sobre todo recordando de poder apoyar de una manera siempre fuerte, el arte y la cultura, porque sin arte y sin cultura, evidentemente, no existe una sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, siempre es un placer, ¿no?, de saludar, ¿no?, a personas que hacen tanto, ¿no?, también por los demás, como Marisa, como Consul de Dinamarca, y hoy está aquí apoyando el arte, apoyando esta exposición de Massimo y de Giuseppe, que han trabajado tanto para ello, así que la verdad es que te vemos también emocionada, apreciando toda la obra, ¿no? Efectivamente, me vais a disculpar porque he perdido la voz, pero vamos, es un esfuerzo lo que hace en Excellence Art Gallery en promocionar, en los tiempos que corren, este tipo de eventos, apoyando a artistas internacionales que tienen que abrirse paso y que, de alguna forma, ellos son la plataforma que les permite seguir creando y seguir haciendo lo que tienen que hacer, que es pintar y hacer arte. Bueno, pues también el ayuntamiento apoya lo que es el arte, la cultura y nosotros que estamos cubriendo siempre la noticia, lo vemos que es así, ¿no? Hoy en representación también está aquí Vanessa, que nos va a hablar también un poco de lo que ella siente cuando ve estas obras, cuando ve el arte, cuando ve este colectivo, ¿no?, donde se comparte de todos los países y son varios artistas, ¿no? Y es muy bonito que esto se organice aquí en Marbella, concretamente en Puerto Banu. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, pues, estamos en un enclave maravilloso y rodeado de arte, que a mí me encanta la apuesta por la cultura, es algo evidente en Marbella y, además, es que esta plataforma organizada por Excellent Art Gallery es una maravilla porque son artistas de diferentes países, o sea, que tiene esto, tiene un nivel internacional de Francia, de Italia, de España, de Ucrania. Excellent Art Gallery ya lleva muchísimos años, más de siete años, apostando por Marbella. Además, hace exposiciones a nivel internacional y que tengamos aquí, en el Meleabanus, en el distrito de Nueva Andalucía, un momento de arte, de cultura, de apostar por lo que también hoy nos llena, que el espíritu hay que llenarlo y que, además, la cultura hay que apoyarla siempre y, además, con una referencia internacional porque Marbella, pues, como sabemos, es marca y que Marbella apuesta por la cultura, pues, yo vuelvo a felicitar tanto a la iniciativa como a todo aquel que visite y que, además, haga cómplice porque las obras son maravillosas. Así que, de nuevo, Feliz Navidad y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.